La siguiente presentación que vamos a ver es un compañero Raúl Herrán Serrano. Él es un Agile Coach y experto en metodologías ágiles. No va a poder estar en directo con nosotros porque le ha surgido un problema, pero sí que nos ha dejado su presentación grabada para que podamos verla. Se trata de un vídeo de unos 15 minutos en donde explica lo que se entiende hoy en día por metodologías ágiles. Voy a hacer una pequeña introducción. Hasta hace unos años los proyectos se gestionaban por fases e hitos. Es decir, se definían una serie de actividades, se secuenciaban en el tiempo y se intentaba generar el proyecto o el producto resultante. Hoy en día los que trabajamos en el mundo de desarrollo software nos hemos dado cuenta de que muchas veces este tipo de metodologías no funcionan. No funcionan porque el cliente siempre nos está pidiendo nuevas cosas, nuevas funcionalidades, nuevos cambios y requerimos de intentar buscar, como bien dice Antonio, formas de poder estar en continuo contacto con el cliente de manera que sepamos cuáles son sus necesidades y demos rápida respuesta a sus perspectivas. La presentación que voy a poner ahora precisamente versa sobre lo que son las metodologías ágiles y en concreto la metodología Scrum. Le doy paso a Raúl. Muy bien, pues voy a empezar mi charla, mi presentación sobre qué es Scrum y vamos a intentar que no dure más de 15 minutos. Lo primero sería presentar los tres roles que vamos a tener en este marco de trabajo en Scrum. Uno sería el conocido como Scrum Master, que lo dibujo como un gran ojo porque para mí su principal responsabilidad sería la de observar todo para de esa manera ayudar al resto de los roles a hacer mejor su trabajo. Otro de los roles que tenemos sería el dueño de producto. El dueño de producto, por su parte, tiene la responsabilidad de maximizar el valor que se entrega a través de cada iteración. Scrum va a ser un marco iterativo incremental. Iterativo porque va a tener diferentes iteraciones e incrementar porque iteración tras iteración vamos a ir entregando el producto a base de pequeños incrementos. Y por último tendríamos el equipo de desarrollo, cuya principal responsabilidad es simplemente la de desarrollar el producto en sí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo Scrum podemos explicarlo a través de un sencillo diagrama que, bueno, está formado por unos elementos y una serie de líneas que los unen. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener para poder empezar a aplicar Scrum sería lo que conocemos como una pila de producto. Una pila de producto que es un conjunto de elementos funcionales y no funcionales que vamos a necesitar conocer para poder desarrollar el producto. Es decir, funcionalidades es decir, que el software que vamos a desarrollar tenga la capacidad de añadir nuevos usuarios, que tenga la capacidad de borrar usuarios, que tenga la capacidad de añadir productos. Y elementos no funcionales como podrían ser determinadas acciones encaminadas a tratar de disminuir, por ejemplo, un riesgo o actividades encaminadas a resolver algún tipo de bug, algún tipo de error. Bueno, entonces, partiendo de esa pila de producto es cuando podemos empezar a trabajar con Scrum. Una de las primeras cosas que tendríamos sería una reunión en la que va a estar el Scrum Master, va a estar el dueño de producto y va a estar el equipo, que para simplificar no le pondré las sonrisas, sino que directamente lo marcaré en nuestro conjunto de pequeños círculos. Esta primera reunión es una reunión que se llama de planificación. Es una reunión en la que vamos a planificar el trabajo que se va a desarrollar a lo largo de la siguiente iteración. Una iteración que en Scrum recibe el nombre de Spring y que tiene una duración de una semana a 30 días. Entonces, en cada proyecto tenemos que determinar si vamos a hacer iteraciones o sprint de una semana de dos, de tres o de cuatro. ¿Vale? Entonces, para iniciar el sprint lo primero que tenemos que hacer es esa reunión de planificación. La primera parte de la reunión quien llevará la voz cantante será el dueño de producto. El dueño de producto porque explicará de toda la pila de producto cuáles son los elementos que le gustaría que estuviesen en la siguiente versión, en el siguiente incremento. Entonces, durante esa primera parte que puede durar como máximo la mitad de la reunión que para un sprint una iteración de 30 días podría ser ocho horas una jornada de trabajo pues durante esa primera parte nos estaría explicando qué es lo que le gustaría hacer interesante el qué y una vez bueno, y durante esa parte el equipo podría estar haciéndole preguntas y una vez que está determinado qué es lo que le gustaría que se hiciera es cuando pasa la voz cantante al equipo y el equipo pues normalmente lo que va haciendo es ir cogiendo un elemento de la pila de producto lo descompone en tareas lo estima y dice ¿soy capaz de coger más tareas? ¿soy capaz de coger más trabajo? Sí pues cojo el siguiente elemento de la pila de producto vuelvo a descomponerlo en tareas vuelvo a estimarlas hago la suma del trabajo que llevo hasta ahora calculado vuelvo a hacer la pregunta vuelvo a hacerse la pregunta al equipo ¿somos capaces de comprometernos con más trabajo? Sí volvemos a hacerlo y así lo vamos haciendo hasta que llega un momento en que al hacernos esa pregunta respondemos que no que hemos llegado al tope de la capacidad que somos capaces de dar como equipo ¿vale? entonces con esto digamos el resultado de la reunión de planificación del sprint sería lo que se conoce como pila del sprint esta pila del sprint pues contendría cada elemento de la pila de producto a los que se compromete el equipo junto con el trabajo necesario para llevarlo a cabo las tareas las actividades de desarrollo las actividades de ingeniería que son necesarias para llevarlas a cabo ¿vale? una vez que tenemos esa pila del sprint que de alguna manera recoge el compromiso que ha adquirido el equipo con el dueño de producto y que define el cómo vamos a hacer el trabajo podemos empezar nuestro sprint ¿vale? podemos empezar con nuestro trabajo ¿qué es lo que ocurre? que día a día vamos a necesitar unas reuniones de sincronización unas reuniones de sincronización entre los miembros del equipo entre los miembros del equipo de desarrollo por lo tanto vamos a tener nuestro equipo de desarrollo otra vez los dibujos simplificados y vamos a tener también al Scrum Master que como decía pues va a ser una persona que una de sus responsabilidades es la de estar observando en todos sitios para ayudarnos de alguna manera a mejorar pues el rendimiento de todo este proceso ¿vale? estas reuniones se conocen con el nombre de Scrum Diario son reuniones que duran menos de 15 minutos y son reuniones como decía de sincronización en el equipo por lo tanto aunque esté el Scrum Master o el Scrum Master que normalmente suele estar como ayuda al equipo o esté cualquier otra persona sea el dueño del producto o sea cualquier otro interesado en el proyecto los únicos que pueden hablar son estos miembros del equipo de desarrollo porque decía es una reunión de sincronización entre los miembros del equipo de desarrollo es una manera de saber cómo vamos ¿vale? entonces estos miembros del equipo responderán a tres preguntas ¿qué hice desde la última reunión de Scrum Diario? ¿qué hice en el día de ayer? ¿qué haré hasta la próxima reunión de Scrum Diario? ¿qué voy a hacer hoy? y ¿qué impedimentos estoy encontrando para poder hacer mi trabajo? y si os fijáis a esas preguntas las vais respondiendo uno a uno cada uno de los miembros ¿qué ocurre? para que dure menos de 15 minutos cuando alguien detecta un problema lo que no se hace es entrar a tratar de resolverlo sino que se pospondrá hasta el final de la reunión y si puede ser un problema a resolver entre miembros del equipo pues dos o tres miembros del equipo que puedan ayudar a resolverlo se quedan para resolverlo y mientras tanto el resto del equipo de desarrollo puede ponerse manos a la obra a seguir generando valor ¿vale? entonces básicamente eso sería el Scrum Diario van pasando los días un día otro día otro día hasta completar el tamaño de nuestro sprint los días que dura nuestra iteración y conseguimos o desarrollamos lo que es el tercer artefacto conocido como incremento este incremento vamos a ponerlo bonito porque realmente es eso tiene que ser la parte de producto que se ha desarrollado durante la iteración durante nuestro sprint y tiene que tener la calidad suficiente para que si el dueño de un producto así lo estima se pueda subir a producción ¿vale? entonces con eso que es lo que estamos consiguiendo que si en cualquier momento por la razón que sea el proyecto tiene que cortar siempre sabemos que vamos a tener la última versión con la calidad suficiente para subirlo a producción ¿vale? esto quiere decir que al finalizar cada sprint subamos a producción no tiene por qué realmente lo que quiere decir es que el equipo de desarrollo está orgulloso de su trabajo y está seguro de que ese incremento esa parte del producto tiene la calidad necesaria y cuando hablamos de calidad necesaria decimos que por lo menos tiene que estar desarrollado tiene que estar probado y tiene que estar documentado lo que implique probado o documentado cada equipo de desarrollo con cada dueño de producto tendrá que negociarlo pero bueno nos quedamos con esas tres ideas ¿vale? entonces nos faltaría para completar lo que es el ciclo de desarrollo únicamente una última reunión una última reunión que se conoce como reunión de revisión a esta reunión a esta reunión de televisión pues va a estar el equipo va a estar el Scrum Master va a estar el dueño del producto y vamos a marcar a alguien que hasta ahora no lo hemos marcado que pongo como una persona con interrogante porque con lo que nos referimos es que puede venir cualquier interesado en el desarrollo del producto ¿eh? y por qué aceptamos que venga cualquier persona interesada en el producto porque lo que se busca en esta reunión de revisión es obtener el máximo feedback posible entonces se mostrará el trabajo que se ha hecho se indicará que parte de la pila de sprint se quedó sin hacer y a partir de ahí se dejará ¿eh? que dueño de producto interesados y cualquier persona ¿eh? otros movimientos de otros equipos ¿eh? usuarios finales lo que sea que jueguen con ese incremento para proporcionarnos el mayor feedback posible feedback que acabará reflejándose si así lo estima el dueño de producto como nuevas incorporaciones o cambios o modificaciones en la pila de producto ¿vale? entonces básicamente esta parte que hemos explicado ¿eh? es lo que yo llamo el ciclo de desarrollo de producto dentro de Scrum lo último que nos quedaría ¿eh? pues sería como veis por aquí una última reunión que se llama retrospectiva esta es una reunión especial es una reunión que como decimos no está orientada al desarrollo del producto es una reunión en la que facilitada por el Scrum Master el equipo y el dueño de producto van a hacer una introspección para determinar aquellos puntos vamos a marcarnos vamos a marcarnos como puntos de mejora que se podrían añadir al proceso que se está utilizando para desarrollar el producto se definen un punto dos puntos un máximo normalmente decimos de tres puntos porque si no perderíamos un poco el foco de qué mejora es la que está funcionando y cuál no y esos puntos de mejora esas posibles ideas qué tal si añadimos pre-programming qué tal si añadimos un servidor de base en continua qué tal si automatizamos las pruebas se introducen en las siguientes versiones las siguientes iteraciones en los siguientes sprint y a la vuelta del siguiente sprint podremos comparar oye nos vino bien esas mejoras que añadimos sí nos interesa mantenerlas sí o oye nos vino bien no nos interesa mantenerlas no pues las quitamos entonces digamos que para mí Scrum tiene dos ciclos diferenciados un ciclo que llamo de desarrollo de producto formado por esa reunión de planificación que a partir de la pila de producto nos permite obtener la pila de sprint ese trabajo de desarrollo con sus scrum diarios de menos de 15 minutos que sirven para sincronizar el equipo y esa reunión de revisión en la cual se revisa para obtener el máximo feedback posible el incremento que se ha desarrollado hasta el momento y con eso realimentamos nuestra pila de producto podemos estar desarrollando tantas iteraciones como sea necesaria y lo que sí al finalizar cada uno de esos ciclos cada uno de esos sprint hacemos una reunión de retrospectiva para tratar de determinar posibles formas posibles métodos posibles puntos de acción que nos ayuden a mejorar lo que sería este proceso bueno les falto despedirse pero comentaros que Raúl es un profesional de reconocido prestigio a nivel de metodologías ágiles y es una de las primeras personas que se ha certificado en la certificación PMI-ACP es una certificación internacional en metodologías ágiles que se ha certificado